¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo a mí, por tanto, y si es... Soy Francisco Ruiz, una vez más, y en esta ocasión vengo para recomendarles una sensacional aplicación que se llama Hex Lock Bloqueador de Apps Una aplicación definitiva para la seguridad de nuestro Android y bloquear nuestras aplicaciones de una forma diferente, con una interfaz muy, pero que muy chula La aplicación apenas pesa los 5 MB y, bueno, está disponible para Android 4.0 y superior o sea que prácticamente para todos los Android y simplemente con descargarla desde el Play Store de Google lleva compras integradas para... incluye publicidad o sea, las compras integradas que incluye tan solo es para eliminar la publicidad comprar la aplicación por 1,20€ y, bueno, la aplicación en su estado gratuito es totalmente funcional bien, una vez descargada la vamos a abrir y vais a ver qué interfaz más chula para este bloqueador de aplicaciones que la verdad me ha gustado y me ha asombrado muchísimo y lo primero que vamos a hacer es establecer un pin o un patrón yo voy a seleccionar el patrón y para prueba voy a seleccionar este tan sencillo una vez confirmado el patrón vamos a ver cómo entramos en esta especie de tutorial donde nos da la bienvenida y nos dice que presionemos aquí abajo para empezar a bloquear aplicaciones estamos en el perfil trabajo ya que esta aplicación cuenta con perfiles vamos a salir de nuevo y como veis estamos en el perfil trabajo y tenemos un perfil casa y un perfil para tener la aplicación apagada, o sea, desactivada ¿vale? desde aquí, desde el más podemos poner nuevos perfiles fiesta, paletal, colegio, cafetería o incluso modificarlo a nuestro gusto ¿vale? vamos a poner un perfil por ejemplo, coche lo podemos poner nosotros mismos por ejemplo, ponemos aquí un nuevo perfil vamos a poner cafetería le damos a listo y ahora simplemente estando en cafetería le vamos a poder cambiar el nombre clicando aquí y poner por ejemplo, coche y igualmente, vamos a guardar y vamos a poder cambiar el icono por estos iconos que tenemos aquí ya predefinidos solo hay cuatro púrpura azul rojo y púrpura oscuro ¿vale? una vez tengamos nuestro perfil hecho nos va a salir si tenemos por ejemplo, aquí en este Samsung Galaxy S6 y S7 Plus tenemos para configurar la huella adaptada detecta que el terminal tiene sensor de huella y nos va a permitir configurar la huella le vamos a configurar ahora mismo le vamos a configurar huella huellas digitales y ahora vamos a añadir una huella para que veáis que bien va vamos a poner primero patrón vamos a poner el mismo que el otro esto es para configurar la huella en el Samsung Galaxy S6 un pilar terminativo voy a poner cuatro ceros por si se nos olvida el patrón y ahora simplemente tenemos que configurar nuestra huella o sea, lógicamente con todos los terminales vamos poniendo así la huella en diferentes posiciones para que no la detecte desde cualquier situación hasta que esté completamente guardada nuestra huella ya la tenemos le damos a hecho y ahora simplemente seguimos con la configuración de la aplicación estamos en el perfil trabajo tenemos perfil casa y hemos configurado un perfil cafetería ahora lo que tenemos que hacer es entrar aquí para empezar a bloquear aplicaciones por ejemplo aplicaciones que queramos estén bloqueadas en el trabajo podemos poner WhatsApp podemos bajar por el Telegram por ejemplo galería a nadie le interesa lo que hay en nuestra galería Hangouts aquí vamos a bloquear todas Hangouts, Skype y Twitter y por ejemplo la cámara música y vídeo para que nadie pueda entrar en nuestras aplicaciones más personales vamos hacia atrás y ya lo tenemos esto configurado ¿qué queremos configurar perfil en casa? bloquear aplicaciones en casa o podemos bloquear las que nosotros queramos de la misma manera por ejemplo Gmail lo vamos a bloquear para casa vamos hacia atrás y yo por ejemplo si ahora me salgo de la aplicación ya está habilitada si ahora me salgo de la aplicación y quiero entrar en mi cuenta de Gmail no pasa nada ¿por qué? porque como veis aquí Headlock está apagado o sea vamos a entrar en Headlock y lo vamos a habilitar vamos a esperar que entre son cosas que suelen pasar más tarde y vamos a habilitar la aplicación le vamos a permitir vamos aquí a acceso datos de uso damos a Headlock y damos a permitir seguimiento y ahora lógicamente escaneamos nuestro dedo y le damos a encender activo en estos momentos trabajo perfil activado casa perfil activado vamos hacia atrás y ahora si quiero entrar esta vez sí en mi cuenta de Gmail como veis me pide el patrón o la huella de artilar como veis es una aplicación muy chula es muy rápida en el desbloqueo tanto con patrón como por huella de artilar esto que nos sale es un anuncio que nos dice que ya viene integrado la aplicación ¿vale? nos dice si queremos probar personalizar la pantalla de bloqueo si le damos a probar ahora podemos seleccionar un fondo para la pantalla de bloqueo con colores o de la galería o restaurar valores por defecto por ejemplo si nos vamos a colores vamos a poder bloquear con un color específico por ejemplo vamos a irnos a este color negro ya que tengo una pantalla de AMOLED irá muy bien y bueno aquí tenemos activado el patrón casa desactivado el patrón cafetería y desactivado el patrón trabajo siempre nos vamos a mover entre estos patrones o desactivar la aplicación una de las pegas que tiene la aplicación es que siempre se nos va a quedar activo el perfil que tengamos activado por ejemplo aquí tenemos el perfil casa y como veis está activado y se nos va a quedar persistente esta barra de notificaciones ¿vale? y bueno no lo podemos quitar a no ser que en Android 6.0 cliquemos así y lo quitemos de aquí simplemente quitándolo de ahí ya no va a estar habilitado aunque aunque la aplicación sigue perfectamente habilitada como podéis ver ¿vale? si queremos volver a que vuelva a aparecer la notificación que no nos molesta pues tendremos que ir a permisos y habilitar la notificación bien como os digo simplemente entrando aquí vamos a poder bloquear cualquier aplicación para el perfil que nosotros estemos la única pega es que cuando queramos cambiar de perfil tenemos que ir a la aplicación no lo detecta vía GPS ni vía Wi-Fi así que por ejemplo si ahora nos vamos al trabajo lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación y clicar modo trabajo de esta manera todas las aplicaciones que yo he habilitado aquí en modo trabajo como la de música como veis van a estar bloqueadas simplemente con mi huella de artilar con el patrón o el pin que hayamos configurado se va a desbloquear de una manera muy rápida y muy efectiva la verdad que como os digo la aplicación me está gustando muchísimo vamos a desbloquear de nuevo con la huella y veis que lo pone de manera automática y por aquí configurar la activación automática la activación automática puede cambiar los perfiles de forma automática cuando cambie de red Wi-Fi pues mira me he equivocado habilitar la configuración automática si le damos aquí por ejemplo vamos a seleccionar el Wi-Fi del trabajo y listo lo vamos aquí seleccionaremos casa habilitaremos mi Wi-Fi de casa y ya cuando detecte el Wi-Fi pues estaremos conectados perfectamente o sea se habilitará ella sola el perfil casa ¿vale? ¿qué más tenemos? si clicamos aquí tenemos acceso a bóveda de medios aquí nos indica que a bloque está activado y en bóveda de medios ¿qué es bóveda de medios? pues bóveda de medios es para poder bloquear vídeos y fotografías aquí tenemos todos los medios si damos aquí vamos a darle a permitir ya que estamos en Android 6.0 ponemos la huella o el patrón y desde aquí tenemos todas las imágenes y vídeos que tenemos en nuestro terminal y simplemente clicando en cada imagen o la vamos a poder bloquear añadir a la bóveda esa imagen ya estaría añadido a la bóveda también tenemos que habilitar la prevención de desinstalación es una prevención para que desde administrador de dispositivos activamos Head Locks confirmamos con la huella y ahora nadie va a poder deshabilitar a no ser que sepa el patrón de desbloqueo o tenga nuestra huella nadie va a poder desinstalar la aplicación ¿qué más tenemos? aquí tenemos las imágenes que ya hemos bloqueado podemos bloquear más por ejemplo voy a bloquear estas añadido a la bóveda y ahora tenemos todas aquí y estas habrán desaparecido si yo me voy a la galería de mi terminal Android vamos a buscar la aplicación galería si me voy aquí todas esas aplicaciones no o sea todas esas fotografías no van a aparecer como veis no salen ninguna de las que he bloqueado lo he dicho una aplicación muy buena que se llama Head Locks y que la tenemos disponible de manera totalmente gratuita en el Play Store lo mismo si aquí en trabajo queremos habilitarlo de manera automática simplemente seleccionaremos el wifi del trabajo y ya quedará perfectamente habilitado aquí en cafetería que yo me suelo conectar en una cafetería simplemente elegiría este wifi que es el wifi de la cafetería que yo me conecto y ya quedaría habilitado el perfil cafetería para cuando se conecte ese wifi automáticamente se habilite y bueno lo último que nos queda que comentar de esta aplicación es que aquí tenemos la opción de ajustes vamos a volver atrás clicando aquí o haciendo un vamos a entrar de nuevo o haciendo un desplazamiento lateral vamos a entrar en los ajustes donde ponemos podemos cambiar el tipo de clave de acceso que tenemos en patrón huella dactilar habilitar deshabilitar personalización de la pantalla de bloqueo colores oscuros he puesto color negro solicitar clave de acceso de inmediato aquí podemos elegir de inmediato después de 10 segundos 30 segundos o 60 segundos desinstalar prevención habilitado esto es lo que os he dicho que podemos habilitar para prevenir que nadie deshabilite o sea desinstale la aplicación activar de forma automática habilitado esto es lo que os he dicho que se activará cuando se conecte a la red wifi seleccionada y notificar para bloquear nuevas aplicaciones si habilitamos esto le damos aquí a habilitar cuando instalemos nuevas aplicaciones nos saldrá una notificación de si queremos bloquear la aplicación con esta aplicación y por último la opción de eliminar anuncios que por 1,20 euros nos va a quitar los anuncios de la presentación porque por lo demás toda la aplicación es totalmente funcional lo dicho si queréis una buena aplicación para controlar vuestras aplicaciones por perfiles e incluso que funcione de puta madre con la huella latina aquí tenéis Headlocks bloqueador de apps de los desarrolladores EQ Limited que pasen son que están